Muere Menchugal. Esta tarde recibíamos la triste noticia del fallecimiento del artista Irundarra, nos decía adiós, a los 90 años de edad. Ingresaba en la residencia Donostiarra Lamuras hace ahora tres meses, donde fallecía a las cuatro de esta misma tarde. En estos últimos meses el propio alcalde de Irón, José Antonio Santano, preocupado por su salud, la ha visitado en varias ocasiones. Menchugal no ha muerto con un pincel en la mano, como siempre decía, y se va sin ver convertido el Museo Menchugal, su museo, en una realidad. La salud, en sus últimos meses de vida, no se lo ha permitido. Escuchamos las palabras que Menchugal nos ofrecía tras recibir su último previo, el Miguel Lecuona, en mayo del 2007. Yo procuraré no decepcionar a la gente y hasta que me muera seguiré pintando, andando a matar a cabo. Y no estoy muy contenta, la verdad. Muy bien. A las seis de la tarde llegaba el cuerpo de Menchugal al tanatorio del Vidasoa, donde permanecerá hasta el viernes a las diez y media de la tarde, cuando sus restos mortales serán trasladados al cementerio de Blaya. El funeral se celebrará en la parroquia Nuestra Señora del Juncal el viernes a las siete de la tarde.